¡Suscríbete al canal! 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 aprobado, solo faltaba ejecutar lo que va a constar en repintar de toda la institución. Claro que nosotros, por nuestra parte, en nuestra gestión, ya hicimos todo lo que debemos hacer con mantenimiento que nos da el Ministerio de Educación, ¿no? Pintamos, hicimos todo, está bonito nuestra institución, pero si la región con un proyecto que ellos han aprobado en viniera, seguramente el mobiliario, todas las paredes estarían en mejores condiciones. ¿De cuántos años data ya la actual? ¿De cuánto tiempo tiene, de antigüedad? Ya, como le digo, 27 años, con esteras, empezando con inicial. ¿No ha tenido mantenimiento? Bueno, bueno, ya le cuento, 27 años es así, pero de la mano de los padres de familia han hecho construcciones artesanales, eso fue su lista, y con eso está seguido. Por eso eso, un tanto que no está bien organizado el institución, por eso necesita devolverse para el medio. Diferentes instituciones educativas de la ciudad participaron de un concurso de desfile en el Paseo Cívico por el Día de la Educación Técnica. Con Paso Gallardo, las delegaciones de diversas instituciones educativas, Centros de Educación Técnico-Productiva, Institutos y la Universidad Nacional Jorge Basadre Grumann desfilaron a lo largo de la Avenida San Martín, con motivo del Día de la Educación Técnica. La Comisión Académica de la Educación Técnica de la Educación Técnica de la Ciudad de la Universidad de la Ciudad de la Ciencias Técnico-Pasadre Grumann desfilaron a lo largo de la ciudad de la Comisión Técnica. Con doce carolas fortales, procesos de atracción, la extracción de la persona única, la libertad de las personas más, la marisca, el lado y el máximo de la misma, el resultado de la gente, con los niños de la vida, la gran traslación, la recta, la recta, la recta, la norma, la recta, 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 la recta ¡Suscríbete! Así mismo se desarrolló un concurso donde el jurado calificador otorgó los mayores méritos al Colegio Coronel Bolognesi, al Centro Público José Cáceres Bernal, al CEPRO por convenio de la 3ª Brigada de Caballería y al Instituto Superior Guillermo Albinara, que fueron reconocidos con gallardetes de honor. Así mismo se desarrolló un concurso donde el jurado calificador otorgó los mayores méritos al Colegio Coronel Bolognesi, y el jurado calificador otorgó los mayores méritos al Colegio Coronel Bolognesi, Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio Estamos conectados en todo lugar. ¡Rana! 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 Mi tierra es un edén de fantasía Que Puebla junto a Rosa y Bugambila Ladrillos Max presenta Blocker 3 Blocker 3 Con la misma calidad y fortaleza de un blocker Mejores dimensiones y alta resistencia para muros y cercos perimétricos Blocker 3 A solo un sol cuarenta y nueve la unidad Olvídate de la bloqueta Construye al ritmo de Max Y ahorra más De venta en nuestros depósitos de fábrica y distribuidores autorizados Precio no incluye flete En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio Es necesario saber escucharte Por ello actualizamos nuestros canales de comunicación Llámanos ahora al cuarenta y nueve diecinueve sesenta y cuatro De lunes a sábado de siete de la mañana a siete y treinta de la noche Y los domingos de siete de la mañana a tres y cuarenta y cinco de la tarde También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe Y nuestras redes sociales las veinticuatro horas del día Recuerda, llámanos al cuarenta y nueve diecinueve sesenta y cuatro Para atender todas tus consultas Cable Club, somos como tú ¡Gracias! 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 La Municipalidad de Alto de la Alianza podría ejecutar un proyecto de la construcción de un centro integral psicopedagógico para el trastorno del espectro autista El director de la unidad de gestión educativa local TACNA Javier García Rondón dio a conocer que la municipalidad distrital del Alto de la Alianza está dispuesta a poner en marcha un centro de recurso integral psicopedagógico para atención a la diversidad trastorno de espectro autista Bueno, la UGEN TACNA ha promovido y promovido esta creación o esta implementación de este centro de la alianza comédógico para la atención de los estudiantes autistas Estudiantes TEA Pero también hay la posibilidad de la creación en otros distritos Ahora lo hemos hecho con el apoyo de la oficina provincial de TACNA Ellos nos han facilitado la contrata de dos profesionales, en este caso la CECU1 y la Tecnóloga de TACNA Que son las creadoras que están en el equipo de atención a las niñas TEA Pero también hoy día, por ejemplo, hemos tenido la visita del señor alcalde de la Universidad Distrital Alto de la Alianza Y él nos ha mostrado la predisposición de poder crear también en su distrito un centro de estas características A la cual nosotros sí le vamos a brindar todo el aislamiento, todo el apoyo y también, dicho ese paso, nos haremos parte del funcionamiento de este centro Ya hemos coordinado la reunión la próxima semana para ver los clientes, para mostrarles el proyecto, qué es lo que tiene, qué partido tiene, qué necesitamos Y que esto sirva para la atención a los estudiantes TEA que tienen en el distrito Alto de la Alianza y no tengan que venir a estrellarnos a estas instalaciones Es decir, solo competiría al distrito, no podrían acercarse otras personas de otros distritos a esta nueva implementación de un nuevo centro de la Alianza No, no, no creo, no, yo creo que la atención para los niños TEA debe ser generalizada Digo esto porque tiene las condiciones, tiene la predisposición ese distrito para crear No solo el centro, sino por la cercanía, pero estos centros están abiertos para todos Yo creo que en la atención a cada uno de estos se refleja el sentir, el corazón que le ponen para poder, digamos, de una u otra manera Estar con estos niños, brindarles la tele que necesitan, también a los padres, también a los docentes Porque no solo es atención a los estudiantes El Centro Integral Psicopedagogio también es para poder, digamos, orientar, acompañar a los docentes Y también a los padres de familia, ya sea, digamos, en excepciones que tengan que llevar En sus estudiantes de iniciativas o también con material que se pueda, digamos, divertir, crear, ¿no? En este centro, a través de los CREES La institución educativa Las Tenias Rejas de Castañón está en busca de convertirse en una institución emblemática Debido a su trayectoria, además requieren la construcción y ampliación de su infraestructura El director de la institución educativa Las Tenias Rejas de Castañón, Darwin Ramos Puma Mencionó que la escuela aspira a convertirse en un centro emblemático Debido a su destacada trayectoria actual Por supuesto, la población en la zona de Parachico hacia Ciudad Perdida y hacia Más Abajo Ha crecido bastante, entonces se requiere mayor infraestructura De hecho, está el compromiso del presidente regional, el señor Luis Torre Robledo De poder hacer del Colegio Las Tenias Rejas de Castañón Un complejo que esté acorde a las necesidades de la población De Parachico, Paragrande, Ciudad Perdida y todas las asociaciones que han crecido hasta ahora Nosotros dejamos de atender a 15, 20 estudiantes por secciones, muchas veces Entonces, se requiere infraestructura Ahora, si me preguntaran ustedes, profesor, pero tienen el terreno Sí, tenemos el espacio para poder construir y para poder hacer la modificación que se requiera Y tener una infraestructura que la zona, aparte de Baja de Tacna Es decir, Parachico y Paragrande necesita Tiene un colegio emblemático en la zona Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos Con la trayectoria histórica que tiene nuestra institución educativa Lo que queremos y deseamos a todos los pobladores de esta zona de Tacna Es que sea, pues, un colegio emblemático Ahora, ¿esto está en el nivel de ID o todavía...? Está en el nivel de conversación Conversamos con el señor Luis Toro Robledo ya hace bastantes años atrás Ahora que él ha regresado nuevamente a hacer la presidencia regional Esperamos que nos reciba Estamos tras de una entrevista para que se pueda concretizar Primero el proyecto y luego se pueda ejecutar esta gran obra Que estoy seguro va a ser de beneplácico y de bastante servicio a la comunidad de Tacna Y hacer de la serie reja de Castañón la institución que Tacna se produce Porque somos una de las primeras instituciones que inicia a funcionar después del 50 años de cautiverio Requerimos esa infraestructura Y estoy seguro que el presidente regional, que nos va a escuchar, que nos está O que nos va a leer más adelante, está comprometido con esto Lo conocemos a lo visto de Robledo y estoy seguro que esta obra debe ser una realidad en su gestión Por otro lado el director de la institución educativa Las Tenias Rejas de Castañón Indicó que las cámaras de seguridad son insuficientes Por lo que vienen trabajando con diversas instituciones como lo son Barrio Seguro, Policía Nacional del Perú, Brigadas de Autoprotección Asimismo brindó más detalles sobre las actividades que se desarrollarán en el marco por su aniversario Nos hacen falta cámaras de vigilancia de la municipalidad provincial de Tacna Tenemos nuestras propias cámaras, son insuficientes Pero estamos trabajando junto con la Policía Nacional del Perú Ahí estamos también trabajando con Barrio Seguro Ha sido mínimo, me parece que un caso se ha presentado de asalto a un estudiante este año Pero es mínimo, estamos al tanto Estamos trabajando con la Brigada de Autoprotección Escolar Los padres y familias están comprometidos Es un trabajo colaborativo de todos los que pertenecemos a la familia de Las Tenias Hoy tenemos actividades como, por ejemplo, hay un concurso de quien conoce la historia de Las Tenias Rejas de Castañón Hay varios concursos a nivel de estudiantes, tanto de primaria y secundaria Ha concluido el reinado ya hace unos días Hemos visto desfilar a nuestra reina, a las tenias en la 2023 Y así, ¿no? Hay una serie de actividades grandes y pequeñas que tenemos ya planificadas junto con toda la comunidad del Perú Este 24 de septiembre se realizará un festival gastronómico denominado Alianza de Gustaf en el Frontis De la Municipalidad del Distrito de Alto de la Alianza El alcalde de la Municipalidad Distrital Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa Invitó a la población tacneña a la competencia culinaria que se desarrollará este sábado 23 de septiembre En el Frontis de la Municipalidad Distrital, a partir de las 11 de la mañana Con el propósito de descubrir, valorar y reconocer la creatividad de los emprendedores gastronómicos Para este 23 de septiembre tenemos una actividad muy importante Es el concurso de la creación del plano típico de la Alianza El postre típico y también la bebida típica Va a tener premios y también vamos a hacer el reconocimiento Y a posterior ya hacer el concurso de la actividad típico Queremos tener el Tato de la Alianza, así como tal, tiene su picante en la tendera También el conocimiento del Tato de la Alianza Es productor de carne, de porcina y de aves Y también tenemos zona de producción agrícola Entonces, con esos productos que produce el Tato de la Alianza Que vamos a iniciar esta propuesta de concurso Invitarles a todos que el 23 estaremos frente a la Municipalidad Hará show, concurso, stands de atención médica También va a haber cursos de gastronomía, postería, pastelería Y también show artístico, así que están invitados todos Sí, le comento, señorita De que nosotros tenemos conocimiento y también información Y también conocemos a muchos vecinos de acá De Ciudad de la Alianza que tienen bastante talento en el tema gastronómico Pero falta el apoyo del autor Y nosotros, apenas asumido esta cuestión El primero de enero hemos hecho un plan de trabajo integral No solamente el tema de capacitación El tema de darles equipamiento De hacerles seguimiento Promoción y también difusión Sino que nosotros tenemos un plan integral De poder atraer mayor cantidad de clientela No solamente a nivel local, sino nacional Sino a nivel internacional Alto de la Alianza tiene un terminal que alberga Visitantes de la ciudad de Puno De Arequipa Básicamente del sur Y ellos siempre van a buscar un espacio Donde descansar, como son los espacios y hoteles Y también donde alimentarse Y justo en Alto de la Alianza hay bastante talento Y es que nosotros hemos capacitado a todos los hermanos Que están en el rumbo de la gastronomía ¿No? El buen manejo de los alimentos La cohesión La presentación Y el día de hoy nos sentimos muy contentos Que todo ese trabajo Es muy, muy positivo Porque Hoy empezó a abrir mayor cantidad de pollerías Restaurantes Pero No con un objetivo de poder Subjustir en ese rumbo Sino De ser emprendedores De crecer Nos vamos a una pausa comercial Y ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora con Telesur Estarás totalmente conectado A través de nuestro portal web Ingresa a www.telesur.com.pe Y con solo un clic Accede a la mejor información Que tenemos para ti Además Disfruta de la programación en vivo y en directo Visita nuestro fanpage Telesur Expresión Con noticias Y transmisión en vivo A nivel regional Telesur Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe Y en nuestro fanpage Telesur Expresión Con las noticias y comentarios del momento Expresión la radio Estamos conectados en todo lugar ¡Gracias! Mi tierra es un edén de fantasía Que puebla junto a Rosa y Bugambila Ladrillos Max presenta Blocker 3, Blocker 3 Con la misma calidad y fortaleza de un Blocker Mejores dimensiones y alta resistencia Para muros y cercos perimétricos Blocker 3 a solo un sol 49 la unidad Olvídate de la bloqueta Construye al ritmo de Max y ahorra más De venta en nuestros depósitos de fábrica Y distribuidores autorizados, precio no incluye flete En Cable Club sabemos que para Brindarte un buen servicio es necesario Saber escucharte Por ello actualizamos nuestros Canales de comunicación, llámanos ahora Llámanos al 491964 De lunes a sábado De 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche Y los domingos De 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe Y nuestras redes sociales Las 24 horas del día Recuerda, llámanos al 491964 Para atender todas tus consultas Cable Club, somos como tú ¡De 8 de la tarde! ¡Viva la tarde! ¡Viva la tarde! ¡Viva la tarde! ¡Gracias por ver! 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 O sea, a ver, yo quiero que me entiendan el tema. Nosotros tenemos dos universidades y varios institutos en TACRA. Aproximadamente 2.000 profesionales salen al año. ¿No tiene trabajo? No hay trabajo. Entonces el trabajo lo tenemos en Zofra, con estas empresas, con la misma Zofra. Pero lamentablemente estamos dependiendo estrictamente del Ejecutivo para que nos saquen nuestros pendientes. ¡Gracias por ver! Los dos años que estamos perdiendo. ¿El presidente ha escuchado este pedido aquí en el 28 de agosto que vino? ¿Se ha hecho un pedido público? O sea, dentro de la presidenta de la sociedad, la señora Carmen Salleres, dentro de los puntos, los primeros puntos que ella resaltó fue el tema de Zofra TACRA. Como te voy a repetir, no solamente es el comercio electrónico, que para nosotros es muy importante. Es el tema del decreto superivo para la inversión extranjera y son las subpartidas para modernizar la zona comercial y agregar la zona comercial industrial. ¿Se refiere al artículo 71? No, el artículo 71 es un tema aparte, no está en la agenda de Zofra TACRA. El artículo 71, eso entra por legislativo y eso va a demorar. El de nosotros es un decreto supremo que solamente diga que se permite la inversión extranjera dentro de la Zofra TACRA. Por ese decreto supremo nosotros hemos perdido más de 30 empresas. ¿Es una ley especial para la Zofra TACRA? ¿Es un decreto supremo? Simplemente diga que se permite la inversión extranjera dentro de la Zofra TACRA. ¿Se tiene que derogar y se tiene que derogar? No, solamente promulgar. ¿Es una ley especial para la Zofra TACRA? ¿Se tiene que derogarse en absoluto? Más o menos 20 empresas de TACRA. ¿Este año? ¿Solamente este año? ¿Cuánta inversión en promedio se ha podido dar? Aproximadamente unos 3 millones de soles estimados y más de 3 mil puestos de trabajo. O sea, a ver, yo quiero que me entiendan el tema. Nosotros tenemos dos universidades y varios institutos de TACRA. Aproximadamente 2 mil profesionales salen al año. Para la presidenta de la Cámara de Comercio de TACRA, los funcionarios que ocupan las diferentes gerencias solo están cumpliendo favores políticos y por eso no se ha llegado al presupuesto, ejecución presupuestal. Al final de todo esto, cuando uno entra con los más brillos, con los deseos de demostrar a la población por qué postulado y para lo que voy, pues no nos han demostrado nada. Entonces la preocupación de bienes es cómo van a ser los siguientes años, ¿no? ¿Tiene alguna excusa a las autoridades por no haber ejecutado bien el presupuesto o haber hecho un avance significativo? Bueno, estamos viendo que muchas gerencias a veces no han puesto las personas idóneas, las personas técnicas. Algunos han puesto personas que solamente son para devolver un favor que le han hecho durante la campaña. Creo que hemos visto muchas resoluciones que han pasado por la municipalidad. Muy bien, muy fuerte aplauso para todo el equipo de la ciudad. Las personas no cumplían con el porquil herido, ¿no? Entonces eso demuestra que realmente a veces las autoridades tampoco, o no tienen buenos asesores o no han leído su RIC, su reglamento, ¿no? En el cual, pues, te indica y te dice cómo deben actuar, cuáles son sus opciones, cómo realmente deben escoger a las personas que deben trabajar en los puestos idóneos. Para muchos creo que es claro que el 50% de dinero se va a quedar en las arcas del Banco de la Nación, ¿no? Se va a quedar estancado porque no vemos que hay mayor avance. Ahorita no nos anuncian mayores obras porque ya podrían estar anunciando, ¿no? Vamos a hacer tales cosas porque ya no solamente los entendían en el tema de campaña, sino al inicio de su gestión ya han tenido reuniones y visto qué van a hacer. Reconocemos también a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas. ¿Cómo están? ¿No puede salir la recesión que está en el primer trimestre, segundo trimestre? Muy bien. Y a nivel nacional estamos viendo en la economía de lo que nos habla de la recesión, nos habla sobre todo de todo el tema que tenemos, este, la baja inversión. No solamente el lado de los peruanos, del emprendedor, sino que estamos viendo cómo se está ajustando todo y que solamente estamos llegando al 1.2, lo cual es bajísimo para el país, como es el nuestro, ¿no? A los emprendedores les invitamos a pasar a las aulas contiguas a recibir su material del programa. Y preocupa, preocupa porque falta el objetivo. Así mismo allí encontrarán las estrellas técnicas locales y no nacionales. Y hacer obras y poder contratar a los de la policía civil, a los de la policía civil, a los de la policía, de repente compras de infantería, poder pagar la mano de obra de otras personas que pueden mover también, ¿no? Dentro de las obras puntuales que puedan hacer y que pueda arredondar en beneficio de las ganancias familiares, ¿no? Porque eso es lo que todo el mundo pide. ¿Qué pide? Trabajo. ¿Qué pide? ¿No? Ayúdame con tal está la ley como el TACNA, ¿no? En primer lugar, el TACNA, ¿no? Que tanto venimos buscando para que vengan las inversiones extranjeras. Y segundo, ¿no? Lo más importante, que ya las personas se empiezan a trabajar y al unísono, no disociadas, ¿no? Que es lo que hemos hecho acá toda una vida. La cantidad de aves fallecidas por la influenza aviar ha disminuido en el litoral peruano, esto según información del Servicio de Sanidad Agraria. El gobierno regional, el gobierno local y a los productores ya implementar su planta empacadora, implementar su planta de procesamiento para poder exportar. Entonces, está en mano de ella, usted ya ha terminado todo el proceso. Ya nosotros firmamos los acuerdos con el Servicio Agrícola de Nadie de Chile. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad, nuestra acción. ¿Se han dado plazos? ¿Ya ha dicho algo de usted? Se supone que ya todo debe estar trabajado a diciembre, ¿no? Pero es un tema que van avanzando a través de la mesa de trabajo de la naranja. Otra consulta. Nosotros seguimos monitoreando con apoyo de los gobiernos locales y sí se registran muertes de aves. Ya ha disminuido, pero se sigue recogiendo aves en el litoral. Desde lo que se inició este enero, hablemos a la fecha, ¿cuánto será? Ya el pico llegó en el verano y ahora ha disminuido ostensiblemente, pero lo que sí tenemos que informar es que no se han registrado casos de influencia aviar en crianzas comerciales o crianzas domésticas, que para nosotros es lo más importante. ¿Qué tal? Hace unas dos semanas intervenimos en coordinación con la aduana, por supuesto, de la policía fiscal. Se intervino a una persona que estaba ingresando carne de cerdo y 70 carcasas. Se procedió a su decomiso y posterior instrucción. ¿Se han presentado otros casos? ¿Qué acciones han tomado? Estamos realizando operativos, es complicado, porque se buscan vías alternas, zonas por donde no se los pueda localizar, pero sí se está trabajando en ello. ¿En los mercados cómo se está haciendo? Porque si logran... En los mercados ya hay responsabilidad del municipio provincial en este caso, porque ellos controlan lo que es mercado, controlan lo que es comercialización, distribución, transporte. Pero han hecho saber... También con preocupación e interés de los productores de porcinos, porque ellos se ven afectados económicamente. Quiero recordar a los productores implementar su planta empacadora, implementar su planta de procesamiento para poder exportar. Entonces, está en manos de ella, usted ya ha terminado todo el proceso. Ya nosotros firmamos los acuerdos con el Servicio Agrícola de Nadie de Chile. Ya. Entonces, hasta ahí llega nuestra responsabilidad, nuestra acción. ¿Se han dado plazo, ya ha dicho algo usted? Se supone que ya todo debe estar trabajado a diciembre, ¿no? Pero es un tema que van avanzando a través de la mesa de trabajo de la naranja. Otra consulta. Nosotros seguimos monitoreando con apoyo de los gobiernos locales y sí se registran muertes de aves. Ya ha disminuido, pero se sigue recogiendo aves en el litoral. Desde lo que se inició este enero, hablemos a la fecha, no me de cuánto será. Ya el pico llegó en el verano y ahora ha disminuido ostensiblemente, ¿no? Hacemos una última pausa comercial y volvemos. Hacemos una última pausa comercial. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Estamos conectados en todo lugar. Que Puebla junto a Rosa y Puganvila. Ladrillos Max presenta Blocker 3. Blocker 3. Con la misma calidad y fortaleza de un blocker. Mejores dimensiones y alta resistencia para muros y cercos perimétricos. Blocker 3. A solo un sol 49 la unidad. Olvídate de la bloqueta. Construye al ritmo de Max y ahorra más. De venta en nuestros depósitos de fábrica y distribuidores autorizados. Precio no incluye flete. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64. De lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche. Y los domingos, de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. 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 Sí, la verdad que sí. En paralelo hemos tenido reuniones y capacitaciones con la gente de la SACUSOTAC, así que esperamos, hemos tenido reuniones con los operadores logísticos, ¿no? Por cierto, hay que formalizarlo con un operador logístico o dos a lo mucho para que se mantenga en orden y salga adelante con nosotros. ¿Qué es el tema del comité de la libertad de SACUSOTAC? ¿Cómo es la situación financiera? La entidad está positiva, la entidad está totalmente positiva y con los pocos recursos que nosotros generamos, nos estamos manteniendo justamente por eso que estamos en pie de lucha, que nos saquen todos nuestros pendientes porque SACUSOTAC debería ser el polo de desarrollo para TACUSOTAC. ¿Cuánto se llama de movimiento económico de exportaciones a diferencia del año pasado? Había un decrecimiento, todavía no nos hemos recuperado después de la pandemia, pero bueno, como te vuelvo a repetir, estamos confiados que con la compañía navieña esto se recupere, ¿no? ¿Cuánto ustedes estarán? No, porque el dinero son los viáticos que nos dan a nosotros para viajar y hacer conocido a la SACUSOTAC. El informe lo hace la gerencia, la verdad que no sé, me imagino que en un momento ya lo tienen que haber presentado, pero eso es raro porque siempre lo presentamos nosotros, ¿no? Es que si no hay resultados, señor Orlando, en marzo... Es un viaje de turismo. Si ustedes están en una política negativa, 34 años que SACUSOTAC tiene 90... No, 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 si no decimos de los frutos, esto no se puede sacar si no tenemos la inversión extranjera. Nosotros tenemos que seguir haciendo... O sea, los frutos lo tiene el gobierno. Si no, no sacan el decreto... No, pero el conocimiento es el... Claro. Nosotros tenemos, hemos rechazado más de 30 empresas en estos últimos años que no han podido entrar a SOFRA. ¿Por qué? Usted tiene que preguntar a la conegercista Natalie Condori qué pasó en el año 2016. ¿Por qué no sacó esta ciudad donde nos bloquea la inversión extranjera? Y ahora estos congresistas no lo pueden hacer. Lo estamos buscando, justamente con el decreto sobre... ¿No hay respuesta a los congresistas? Es que ya es un tema del decreto supremo, no es un tema del ejecutivo. Un tema legislativo para modificar el ático, se trata de un sistema legislativo que no está en nuestra cartera. En nuestra capeta es un decreto supremo que diga estrictamente que se permita la inversión extranjera dentro del recinto de SOFRA. ¿Están solicitando otro viaje al extranjero ustedes para...? No, no tenemos ninguna invitación. Absolutamente nada. Respecto al comercio... Es simplemente... ¿Qué es lo que falta? ¿Voluntad política? Nada más que voluntad política, porque ya la parte técnica, normativa, está lista. Había unas trabas entre el MEF y el MISETUR. Y bueno, espero que como estuvo la viceministra la semana pasada, estuvo... Nos dijo que en menos de 30 días realmente ya tenía todo y era razón. Indicaba ella de que ya estaba también aprobado todo, que era una cuestión de... Prácticamente está todo aprobado. Como te vuelvo a repetir, es un tema de voluntad política. ¿De quién depende de este tema? Si usted es de voluntad política, dice. ¿Pero de quién? ¿Quién es el que está en ellos? Nosotros dependemos de ellos, pero ellos son los que tramitan con los diferentes ministerios. En este caso el MEF a veces interviene dependiendo del producto produce, dependiendo de los ministerios. O sea, la PCM. También la PCM, obviamente. Lo que le ha dicho es 30 días, aproximadamente, lo que podría darse. Eso es lo que nos han dicho a nosotros. Lo que va es la implementación en TACNA como va, porque se habla de que ya con la reglamentación debería funcionar, pero ¿cómo se está trabajando con el tema de los usuarios para que ellos puedan acceder a este tema de voluntad política? Lo que pasa es que nosotros ya hemos estado capacitando. Hemos invitado inclusive a un operador logístico del IMA grande y ha tenido reuniones en diferentes ordenes de comunicación y capacitaciones para que cuando salga esto, tratar de ver inmediato y que no retrasen más. Porque acuérdate que todavía pasó más de un año y todavía no sale nada. Ahora hablando de eso, justamente también se ha preguntado el vicepresidente. Ha llegado el momento de despedir el programa de hoy. Esta información también la encuentro en la página de Facebook de Telesur Expresión Noticias. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.